Ika meláhuac, ni mitz neki Ika meláhuac, ni mitz tlazotla Ikon, ni gne gizkia, ni gne nektos Nakayot, senyuhal Fumina en silencio De la noche a la oscuridad Abre su ojo de marfil Y nos contempla el espirar Y en el vacío el río cal Tú y yo sentimos sin tocar Se pierde el cielo en el mar Silencio, escúchanos gritar Palabras de amor que viajan al sol Todas las te cariñas Tus almas quedan Bebida al ojo Que cantar todo palpitar Respira el aroma Deja bloquearte sin pensar Sosten mi mano, encuéntrame Nueva la noche sin mirar Y en el vacío el río cal Que hoy yo sentimos sin tocar Se pierde el cielo en el mar Silencio, escúchanos gritar Palabras de la noche a la oscuridad Palabras de amor que viajan al sol Todas las te cariñas Dos almas quedan Bebida al ojo Que cantar cuando palpitas Palabras de amor que viajan al sol Todas las te cariñas Dos almas quedan Bebida al ojo Que cantar cuando palpitas Palabras de amor que viajan al sol Todas las te cariñas Todas las te cariñas Dos almas quedan Bebida al ojo Que cantar cuando palpitas Palabras de amor que viajan al sol Palabras de amor que viajan al sol